Probando de nuevo Rival 6 No, 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 no. Un arma Una bala, dios mío Te maté, te maté Otra puta 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ha resbalado un poquito Un poquito, un poquito resbaloso el mouse Un poquito resbaloso el mouse Un poquito resbaloso el mouse Un poquito resbaloso porque los lados Tiene un caucho pero que es un... Tiene como se cae solo... Bueno, no se alcanza a ver pero se cae solo Ya solo es cuestión de costumbre, de pronto Apretar un poquito más el mouse Lo que puede hacer es que se canse la mano Probar, probar ya Apretar un poquito más el que me va a quedar con... Con esta vuelta Un poquito resbaloso el mouse ¿Qué es eso morado allá? Sí, bastante resbaloso el mouse Exige un poquito apretar la mano Lo que cansa un poco los dedos Ay, papá Justo lo que necesitaba para estar en 100 de todo Y no voy a gastar en milpidón Nice Nice ¡Es tan raro! Se me han tan malo Jue puta, jue puta, jue puta Que hay uno de vida Pero le dispare varios hilos y no se le quito el arpustico O sea, muy raro O sea, muy raro O sea, muy raro Tomalo 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 Dios mío quedan ocho, quedan ocho, quedamos ocho perdón bueno, no está mal 7 kills, primer uso del mouse está bien ok